¿Y cómo sonar y sentirte seguro al hacerlo? Es cielo que cae del techo. Entonces. El primer consejo es no dejar que te interrumpan cuando estás hablando. Todos tenemos a ese compañero de trabajo o a ese miembro de la familia que le encanta cortar lo que estamos diciendo por la mitad. Si pasa cada tanto o si es la primera vez que conoces a alguien, claro que puedes dejarlo pasar. Pero si es alguien que lo hace siempre o si pasa delante de otras personas, debes frenarlo. ¿Cómo hacer eso? Simplemente continúa hablando como si ni siquiera te hubieran interrumpido. Los interruptores más habituales ni siquiera se dan cuenta de que lo hacen. De repente se darán cuenta que tú sigues hablando. Y te dejarán terminar la idea. Sí. De vez en cuando hay tontos que seguirán tratando de hablar arriba tuyo. Solo mantente firme en la conversación y sigue hablando de manera concisa y directa. Y adivina qué. Evitaste que te interrumpan porque lograste terminar la historia. ¿Y qué pasa si dejas de hablar y dices? Disculpa. ¿Puedo terminar mi oración? ¿Puedo terminar lo que estaba diciendo? Entiendo por qué lo dirías. Pero tienes que tener cuidado porque puede sonar agresivo. Y no es algo bueno, especialmente si quien te está interrumpiendo es tu jefe. Ir al punto. Decir lo que tienes que decir e ignorar la interrupción. Demuestra que no vas a dejar que te pasen por encima. El siguiente consejo para lucir más confiado es dejar de mirar tu celular. Sé que es mucho pedir pero es la verdad. Habla con cualquier experto en lenguaje corporal. Y te dirá que un hombre con la cabeza gacha es una de las apariencias más débiles que se pueden proyectar en cuanto al lenguaje corporal. Sé que lo entiendes. ¿Pero cuáles son tus otras opciones? En primer lugar, sé estratégico para usar el celular. Cuando entras a una habitación y la gente te ve por primera vez, asegúrate de no estar usando tu celular, guárdalo en tu bolsillo y si puedes apágalo. El tener que encenderlo te va a tomar un par de segundos, entonces si lo guardas en el bolsillo será menos probable que lo saques. Otra idea es sostener el celular más arriba para que esté a la altura de tus ojos en vez de tener que inclinarte para mirarlo. El siguiente consejo para parecer más seguro es llevar los hombros hacia atrás cuando estés de pie. Con ese movimiento sucederán muchas otras cosas. Al tirar los hombros para atrás el pecho se infla. Y cualquier biólogo que estudie primates, aves y otros animales, sabe que un pecho inflado es señal de fuerza, dominación y confianza. Llevar los hombros hacia atrás también te hace pararte más derecho. Esto te hace ver más alto y más dominante. Todos estos son rasgos de un hombre seguro de sí mismo. ¿Qué pasa con las mochilas y bolsos que obligan a encorvarte? Están bien para los estudiantes y excursionistas. Pero si quieres parecer un hombre con confianza debes elegir algo diferente. Mi bolso favorito para un hombre seguro es el maletín moderno. Este próximo consejo para lucir más seguro puede sonar un poco extraño. Antes de dar una presentación, de entrar a una sala o de tener una llamada de Zoom con el jefe de tu jefe. Visualiza y piensa cómo se verá la versión segura de ti mismo, cómo sonará y cómo se va a sentir. Toma unos segundos y visualiza todo eso. Imagina cómo será esta versión tuya. Será mejor si incluyes muchos detalles. Visualiza toda la secuencia diciendo, Así voy a caminar, me voy a parar en este lugar y de esta manera. Voy a dirigir mi mirada hacia este punto y luego hacia este otro. Visualiza con detalles. Solamente necesitas unos 15 o 30 segundos para sentirte más seguro. Al igual que en Matrix, nuestras mentes tienen dificultades para distinguir lo que es imaginario y lo que es real. Sobre todo cuando lo imaginario está muy bien detallado. Te sientes realmente más confiado. Sientes algo ahí en el pecho. Y adivina qué. Es real. Y puedes aprovechar eso. Puedes usarlo en una llamada de Zoom. También en una reunión o en esa presentación que estás a punto de dar. En serio. La visualización es una herramienta poderosa y si la has usado, me encantaría leerte en los comentarios. Puedes compartir cómo has utilizado la visualización para mejorar instantáneamente tu confianza. El siguiente consejo para verte más seguro es. Bajar la velocidad. No estoy diciendo que necesites hablar lento, como si tuvieras un problema. Pero con un poco de práctica, puedes ralentizar la forma en que interactúas con alguien. Para que las palabras salgan con claridad, para que tu mente puedas seguir el ritmo de lo que quieres decir. Y si estás dando una presentación y te has preparado para ella, hacer que la gente se aferre a las palabras. Y así entender en qué puntos. Quieres atraer la atención del público. Eso puede ser muy importante. Para mostrarte no sólo con confianza, sino también, como un experto en el tema. Para este consejo me voy a divertir con mi mejor amigo Aaron Marino. ¿Cómo hacer para callarlo? Porque le encanta hablar. Claro, hablo como un loco. Hay que atarle las manos. ¿Qué quiero decir? Es italiano, hay que atarle las manos y así no podrá decir nada. El punto es que tienes que hablar con las manos porque vas a parecer mucho más seguro. Los italianos lo saben y cualquiera que hace presentaciones se da cuenta. Que es bueno poder usar tus manos para ilustrar puntos y para dar énfasis. Tampoco es bueno exagerar el uso de las manos, y yo sé que tengo una tendencia a hacerlo. Pero es algo que es mejor hacerlo en exceso que ser monótono. Y mantener las manos atadas y no hacer nada con ellas, no se siente natural cuando la gente no puede ver tus manos. Sí, mis manos quieren saltar y aparecer en cámara. El punto es que así permites que la conversación fluya naturalmente y puedes ilustrar conceptos. Puedes demostrar sentimientos con las manos, así te mostrarás más competente y más confiado. El siguiente paso para verte más seguro es hacer contacto visual. Practica hacer contacto visual. La mayoría de las personas cuando hacen contacto visual con alguien miran hacia abajo o hacia otro lado. Si así eres tú, entonces tienes que practicar mantener el contacto visual durante un segundo. Asentir con la cabeza no significa que te gusta esa persona. Tampoco que quieres empezar una pelea. Simplemente estás haciendo contacto visual y reconociéndolo como otro ser humano. Para suavizar esa acción puedes agregar una sonrisa. Hacer contacto visual y sonreír es una muestra rápida de confianza y de reconocimiento. Es mucho más poderoso que mirar a alguien y mirar hacia abajo. Tienes que practicar hacer esto. Si puedes adquirir esta habilidad, de repente tu confianza o la forma en que te muestras confiado aumentará y mejorará. El siguiente consejo es increíblemente poderoso y súper fácil, pero muchos chicos en realidad no entienden la conexión. Si tienes una gran entrevista en 90 minutos y por alguna razón has tenido un día difícil, tus niveles de confianza estarán bajos. Sal a correr o ve al gimnasio, haz un montón de flexiones de brazos y abdominales. Haz ejercicio, dúchate y preséntate a la entrevista. Tus niveles de confianza van a estar por las nubes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ha liberado endorfinas y se verá reflejado en la reunión. Solo asegúrate de tener tiempo para ducharte y no tener sudor en la cara. El punto es que si has hecho ejercicio unas horas antes, durante varias horas podrás disfrutar de los beneficios posteriores al entrenamiento. Todos esos químicos que te hacen sentir bien y que te hacen sentir mejor correrán por tu cuerpo. ¿Sabes de qué estoy hablando? Es muy simple. Aprovecha el poder del ejercicio para tener más confianza cuando más la necesitas. El próximo consejo se lo estoy robando a las damas y es tomar un par de minutos para acomodarte. Lo digo siempre pero las mujeres son muy inteligentes porque no quieren presentarse a una cita o no quieren aparecer en la mesa. Si es que tienen el lápiz labial corrido entienden que estos detalles importan. Quizás justo terminaste de comer y te quedó algo en los dientes. Y ahora tienes una presentación importante. Pero todos van a estar enfocados en lo que tienes en los dientes. Y parecerá que te falta un diente no dejes que esto te pase. Mírate al espejo unos minutos y asegúrate que esté todo bien. ¿Hay algo en tus dientes? ¿Cómo está tu cabello? ¿Necesitas enjuagarte la boca? ¿Tienes mal aliento? Revisa eso antes. Claro. Somos un canal de estilo y debo hablar de la ropa. Asegúrate de usar el uniforme apropiado. No digo que uses un traje especialmente si trabajas en un ambiente informal porque la gente pensará que estás loco. Necesitas saber cuál es el uniforme. Los yankees de Nueva York cuando salen al campo usan sus trajes a rayas. ¿Por qué? Porque se trata de negocios. En serio. Si los mismos atletas salieran vestidos de bailarinas. Todos nos reiríamos y nos preguntaríamos qué está pasando. Pero estos muchachos no jugarían al mismo nivel porque están usando la ropa equivocada, el uniforme equivocado. Así que tienes que asegurarte de llevar la ropa adecuada para enviar el mensaje que deseas. Y partiendo de ese último punto. ¿Qué video ver a continuación? ¿Qué tal 7 trucos para mejorar instantáneamente tu estilo? Si quieres mejorar tu estilo y verte mejor mira este video. Lo explico de manera simple. Con consejos fáciles para cada día verte mejor. Es un buen video. Échale un vistazo. Lo dejaré unos segundos más. Haz clic aquí.